Bueno, y en las termas del Flaco, en San Fernando, una niña de 12 años murió luego que el vehículo en que viajaba junto a su familia fuera arrastrado por un potente aluvión. Su padre permanece grave y hay cerca de 600 visitantes de este lugar que se encuentran aislados debido a los cortes en la ruta. Los trabajadores, oye, me preocupan los trabajadores. Imágenes que grafican la intensa lluvia y sus consecuencias en las termas del Flaco en la zona precordillerana de la región de O'Higgins. Repentinas precipitaciones que rápidamente provocaron deslizamientos de tierra y obligaron a cientos de turistas a buscar refugio. Empezó la lluvia y empezamos a hacerle como cubiertas las carpas y, cosa de segundo, se borró todo, 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 todo. La verdad estábamos acampando nosotros y el arrastrón nos llevó todo. Perdimos toda la ropa, se nos mojó, las carpas las perdimos, pero gracias a Dios pudimos nosotros evacuar del lugar que estaba. Cuando de repente empezó a llover un poco más, empezamos a arreglar las carpas por el lado con palas y ya de repente fue más. Y ya empezamos a ver que se empezó a desmoronar una parte del tercero donde estábamos. Lluvia torrencial que cortó en diferentes puntos la ruta I-45 que una San Fernando con las termas del Flaco. Fue precisamente en el kilómetro 78 del camino donde se registraría el caso más grave. Cerca de las seis de la tarde, un fuerte aluvión arrasó con un vehículo con un matrimonio y sus dos hijas de 12 y 8 años en su interior. Me llamaron y me llamaron ayer para comunicarme que se había caído en una parte del cerro, camino a las termas y la había tocado a ellos. Y que la niña estaba desaparecida, no la podían encontrar y bueno, después la encontraron, pues la encontraron lamentablemente fallecida. Se trata de Florencia Valderrama Frías, quien fue encontrada sin vida a 600 metros del automóvil. Sus padres y su hermana, en tanto, resultaron con lesiones de diversa consideración. Mi hermano está en riesgo vital, que mi sobrina falleció, que mi cuñada está más o menos estable, mi sobrina es chiquitita, está igual con pequeñas fracturas. Cuando yo llegué a verla, la niña estaba en paro, así que ahí la empecé a reanimar y hasta que la niña reaccionó. El caballero estaba mal, este caballero estaba grave, grave, grave. ¿El caballero tenía fractura? Sí, fractura, un corte aquí. De los heridos, el más grave es el papá de las menores. Sin embargo, pese a la emergencia, por las condiciones del camino y del día, fue imposible trasladarlos ayer mismo a un centro asistencial. No pudimos seguir subiendo y principalmente también por la falta de luz, que hace mucho más riesgosa la operación policial y las operaciones de rescate. No fue sino hasta esta mañana que, vía aérea, pudo trasladarse a la familia hasta el hospital regional de Rancagua y el cuerpo de la menor fallecida al servicio médico legal. Lo mismo ocurrió con algunos visitantes que permanecían aislados en las termas, que esta jornada, en un helicóptero del ejército, pudieron llegar hasta el aeródromo de San Fernando. Pero otros deberán esperar hasta que pueda restablecerse el camino. Se aprecia al sobrevolar bastantes cortes, maquinaria de la Seremia ya está trabajando en restablecer. Obviamente no me podría referir al tiempo, puesto que es una materia inherentemente de ello. Y la gente está tranquila. De acuerdo a un catastro preliminar, serían al menos 600 personas las que permanecen aisladas. Muchas de ellas, familias completas, que aprovecharon este fin de semana de recreación, pero que terminaron viviendo una traumática experiencia provocada por la naturaleza. Dejó la lamentable muerte de una niña de 12 años.